...atrás, Esquivel, Ciña, va a meter a servicio, lo esperan cuatro, servicio, ¿quién se levanta? ¡Velázquez de cabeza, gol del Toluca! ¡Lito! ...al fondo, al 64, es el tercero de la noche, el quinto del torneo, ¡pum! de cabeza, Pablo Velázquez, que es goleada, 4-0, gana Toluca. Lo que es increíble es que fueron dos tiros de esquina, de inmediato, primero por sector de la izquierda en ataque.